Los 4 mejores modelos de mochila para llevar tu laptop con estilo y comodidad. Me encantó el maletín para portátiles de HP Essential. Es muy práctico, ya que su cremallera superior permite una fácil accesibilidad a mi portátil de 15,6, mientras que el bolsillo exterior es perfecto para guardar mi cargador y otros accesorios. Además, la correa es ajustable y acolchada, lo que hace que el transporte sea muy cómodo. También es reseñable que su protección RFID ayuda a proteger mis datos personales frente a posibles robos. Por último, la conectividad Bluetooth es un plus para poder conectar mi smartphone o auriculares al mismo tiempo que mi portátil. En resumen, una gran elección en cualquier situación. Me encanta la mochila portátil Matein. Es perfecta para llevar mi portátil de 15,6 pulgadas y otros accesorios en uno de los muchos bolsillos que tiene. Además, es impermeable, por lo que puedo estar seguro de que mis pertenencias están a salvo si llueve. La mochila también tiene un puerto USB para cargar mi teléfono mientras viajo y es antirrobo, lo que me da una mayor tranquilidad durante mis trayectos diarios al trabajo. En resumen, recomiendo encarecidamente esta mochila para cualquiera que busque una combinación de funcionalidad y seguridad. Esta mochila WENIG es simplemente perfecta para todos mis needs. Es impermeable y tiene todas las características de una mochila antirrobo, lo que me da una sensación de seguridad cuando la llevo con mi laptop o mi iPad. También tiene un puerto USB incorporado, lo que me permite cargar mis dispositivos electrónicos mientras estoy en movimiento. Además, hay un montón de espacio dentro de la mochila para guardar todo lo que necesito para mi día a día. Es la mejor mochila que he tenido, y recomendaría esta a cualquiera que necesite una mochila de alta calidad, y muy útil para su trabajo o viajes. Recientemente compré la mochila Unisex impermeable para ordenador portátil y estoy muy satisfecho con mi compra. Además de ser impermeable, tiene un bolsillo antirrobo para mantener seguros mis objetos de valor, y un conector para auriculares que hace que sea muy cómodo escuchar música mientras camino. Mi portátil de 15.6 pulgadas cabe perfectamente en el compartimento principal, y todavía hay suficiente espacio para otros materiales. La mochila es perfecta para llevarla a la escuela, al trabajo y en viajes. En general, es una excelente opción para cualquier persona que busque una mochila de alta calidad para llevar su portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!